¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será anclar en otra playa y tú vas a olvidar mis noches junto a ti. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo y quiera estar contigo y ya no pueda ser? En él no se hará nada en la distancia y mi voz se perderá con otro amanecer. Abrázame, di que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti antes de estar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrumba Después de conocerte, ¿qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana Y sumido en las sombras quedaré Abrázame, di que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti antes de estar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? Sí, que voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas. ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? El Espíritu en el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu. El Espíritu en el Espíritu. El Espíritu en el Espíritu en el Espíritu. El Espíritu en el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu. El Espíritu en el Espíritu en el Espíritu. El Espíritu en el Espíritu. El Espíritu en el Espíritu. El Espíritu en el Espíritu en el Espíritu. El Espíritu en el Espíritu. El Espíritu en 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 el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu. 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 El Espíritu en el Espíritu.